El gobierno francés anunció el jueves que desplegará unos 40.000 agentes para restablecer el orden tras dos noches de violencia luego de que la policía matara a un joven de 17 años. Las autoridades dijeron que 170 agentes resultaron heridos en los disturbios, aunque ninguno de gravedad. Al menos 90 edificios públicos sufrieron destrozos. El número de civiles heridos no se ha dado a conocer de momento. El asesinato del adolescente, identificado solo por su primer nombre, Nael, sucedió durante una parada de tráfico el martes. El incidente capturado en video conmocionó al país y avivó las tensiones entre la policía y los jóvenes en proyectos de vivienda y otros barrios desfavorecidos. Según el fiscal de la localidad de Nautea, dos agentes intentaron detener a Nael porque parecía muy joven y conducía un Mercedes con matrícula polaca por el carril designado para autobuses. Se pasó un semáforo en rojo para evitar ser detenido, pero se quedó atorado por el tráfico. El agente que efectuó el único disparo dijo que los agentes se sintieron amenazados mientras el coche se alejaba. El fiscal solicitó que se mantuviera detenido al agente, decisión que deberá tomar un magistrado. Un abogado de la familia de Nael, Yacin Buzru, dijo a The Associated Press que quieren que el agente de policía sea procesado por asesinato en lugar de homicidio involuntario. Según las estadísticas más recientes del gobierno, 17 personas murieron después de que agentes de policía y gendarmería dispararon contra ellas en 2021. Almarie Gracia, Associated Press.